Obras Públicas ejecuta labores de revitalización frente a la Vinaes. Obras Públicas informó en sus redes sociales que las obras de revitalización del Centro Histórico de San Salvador permitirán mejores espacios peatonales y más árboles de maquilisguat. Estas obras incluyen mejoras de los espacios peatonales, construcciones de jardineras, siembra de más árboles de maquilisguat y mejor zona peatonal. En los vídeos difundidos por Obras Públicas se puede ver a trabajadores de la institución, así como maquinaria pesada y el cierre de las calles alrededor de la Biblioteca Nacional.